¿Cómo puede hacer usted para ver el partido de una posición tan incómoda? No solo para verlo, yo de ahí no lo podría ver, sino para hacer indicaciones de lo que está pasando en el partido. Es la costumbre, yo creo que mucha es la costumbre de ver el partido de ahí. Uno se acostumbra. A mí me gusta ver el partido siempre cuando fui anteriormente, yo iba a buscar un jugador o para comprar la transferencia de algún jugador, me ponía el alambrado, ¿no? Cerca del alambrado para saber si hablaba, si no habla, si manda en la cancha, si ordena. En las canchas donde uno puede, donde hay una cercanía con el fiel. Pero acá ya es costumbre, no se puede ver. Yo cuando estuve en el estadio olímpico en México, nos iban a poner detrás todavía, 10 metros más atrás. Y hablé con el ingeniero cuando fui, después de la eliminatoria. El ingeniero es un amigo nuestro. Y le dije, mira, allá es imposible, detrás de la pista. Entonces después rompieron al lado de la pista y lo hicieron cerquita, por lo menos nada más que a 10 metros del fiel. Pero ¿qué influencia tiene eso? Porque el fútbol, en primer lugar, depende de los jugadores. Yo creo que también depende de los técnicos. Si yo tuviera un equipo y tuviera un técnico, yo lo menos que le exigiría al técnico es que un partido me lo gané. Más allá de todos los partidos que ganen los jugadores. Pero el jugador está tan metido en lo que está haciendo y las indicaciones realmente las escucha. Yo le doy dos ejemplos de lo que puede haber pasado. Con Bélgica algo pasaba. Yo no podía acomodar. Siempre dije, siempre dije, que manda el arquero, después manda la línea de atrás, después mandan los volantes y después mandan los delanteros. Entonces si el de atrás le dice al delantero, hace esto, tiene que hacerlo. Y si el defensa le dice al volante, hace tal cosa, tiene que hacerlo. Entonces, en un partido contra Bélgica, Bélgica, sí, estaban jugando el equipo muy, muy bien. Y de repente se descompone. Y fueron 15 minutos que yo decía, que termine, que termine, porque con el grito no lo podía arreglar. No se escuchaba. Llego al vestuario y le pregunto a un jugador, ¿Quién te puso ahí? ¿Por qué ahí? Le dije, ¿por qué me dijo fulano? Digo, no, al revés. Entonces en ese otro tipo, vos por aquí, vos por aquí, y entramos. Si nos hubiéramos entendido, quizás, con señas, por ejemplo, entra Paz. Y yo le grito a Yusti, cuando entra con Uruguay, cuando yo digo Yusti, así quiere decir que va allá encima del 10. Porque un tipo que entra fresco, en la altura, es muy difícil, no piensa. Entonces dice que todos los que entran en la altura, a segundo tiempo, juegan bien. Fantástico, ¿eh? Yo no había pensado en eso. Pero le voy a hacer recordar cosas que usted dijo cuando se aseguró a Argentina la clasificación. Vamos a ver. Miró, lo que ya se jugaron tres partidos, tiene una gran satisfacción, son los primeros en la zona. Pero yo lo voy a atacar y le voy a decir que yo no quedé totalmente conforme con el rendimiento del equipo porque me parece que es un equipo más rente. Sí, que está para estar mucho más. Yo creo que el equipo tiene que dar más. Poco a poco va rindiendo. Hay que ver el rival, hay que ver la situación. Yo creo que Argentina viene cumpliendo de acuerdo a lo previsto. Mucha gente no daba de regreso el día 11. Bueno, todavía seguimos acá. Ojalá podamos seguir un poquito más. Yo creo que Argentina tuvo distintos partidos. Con Correa salió buscar partidos, salió buscar encuentros. Con Italia fue otro partido. Y con Bulgaria se da el caso de que es un equipo que Argentina hace un gol y yo veía al técnico que le hacía señas que se queden atrás. Entonces yo le hacía señas a los nuestros que toquen atrás para hacerlo salir. Pero el técnico de ellos decía que no quería que el equipo salga. Y entonces después cuando salieron un poquito se veía que había situaciones de gol. Y ante el segundo gol tampoco querían salir. Yo creo que para mí habrán contado que estaba perdido, menor gol de Biffey y se quedaban atrás. Porque Alarco Néstor prácticamente Pompido nunca le dio. Bueno, ya prácticamente está la síntesis. Lo que no le pregunté en México y ahora se me ocurre realmente, lo había pensado allá, ¿cómo es posible que Pasculli consigue un gol después Pasculli pierde por poquito porque inclusive me mostró a mí hasta los rasguños que tenía cuando lo tomaron de la camiseta y del cuerpo y después sale del equipo? Bueno, ahora viene, después de toda esta serie venía Uruguay. Yo creo que era un partido difícil. Un partido importantísimo. Para mí, como está el planteo de juego, fuimos a ver Uruguay es cosa nosotros. Para Uruguay nos convenía que juegue Pasculli. Yo ese día quería que juegue él porque yo creo que va a ser muy importante. Y después, cuando viene el partido contra Inglaterra, yo considero que el otro jugador más importante por eso hago el cambio. Hasta el gol de él. ¿Y cómo lo toma Pasculli? Pasculli lo tomó, usted fíjese que fue uno de los que nos abrazábamos cuando tuvieron partido. En ese momento estaba mal, estaba caído. Porque imagínense, hay una persona que hace el gol del triunfo, como este, y define una clasificación contra Uruguay, un clásico especialísimo. Y yo al otro partido le digo, que pienso hacer, o que pienso emplear otra táctica, es una cosa que quizás no le puede haber caído bien, pero él me conoce muy bien. Él me conoce bien. Yo sé cómo actúo. Por eso es que yo pienso en mi equipo. Pero los cambios son uno, dos, de acuerdo al contrario. Como las posiciones de los jugadores. Maradona no jugó igual contra los ingleses que contra Alemania. Jugó en una posición distinta. Cuénteme, ¿cuál era la diferencia? Cuando fuimos a ver Inglaterra, yo fui a ver Inglaterra, cuando fui a ver Inglaterra dije que era un equipo duro, un equipo difícil. Pero que Diego tenía que partir de atrás. Porque tenía un medio campo que para mí era lento, pesado, a pesar de la movilidad que tiene. Y los que los jugabas de atrás también eran medio lentos. Entonces dije, si él arranca de atrás con la fuerza que tiene, tiene que llegar. Pero eso de la mano usted no le dijo nada, ¿no? No, fue con la cabeza. Ah, bueno. Yo digo que siempre... Hay que preguntar a Dios con qué fue. No, se arrepintió. Porque lo dijo tan serio. Fue con la cabeza y después dijo, bueno, no. Vamos a reflexionar. No, usted sabe que en la televisión, yo no sé si uno podría asegurar, no sé. Hay que, no sé. Ahí me dije, yo allá lo vi en Televisa como diez veces. Y nadie le puede decir, sí, firme. Tú sabes, yo estaba a 150 metros y me pareció que se ponen menos. Lo que es a veces, ¿no? La percepción de una jugada. ¿Pero se acuerda que todos decían, vamos a ver la repetición en la televisión? Y después cuando la vieron, nadie dijo. Sí, con la mano como fuera de Sócrates España. Sí, después se acabó todo. Bueno, usted... Usted fíjese de dónde arranca Diego. Yo creía que arrancando de ahí, él llegaba. Fíjese, el volante cuánto le va sacando. Y atrás, cómo los pasa. Sabe que yo hablaba con Carniglia. Qué gol agra, es que estupendo. Pero que no sé si hay algún gol como este en un campeonato del mundo. Yo no sé, a mí me parece que no. Yo nunca vi. Es algo que se haya dado en alguna circunstancia de una desigualdad de fuerzas fulmendas, pero en dos equipos parejos. No, cómo arranca. Fíjese, cómo arranca y cómo pasa la gente acá. ¿Qué es lo que tiene Diego ahora? Que no mostró la gira. Para mí tiene, tenía. Es decir, en este campeonato mundial unas ganas de ser el mejor jugador del mundo. Terrible. Están en buen estado físico y psicológico. Y tiene ese pique corto, como siempre lo definí yo, de tres cuartos de cancha para adelante que no tiene ningún jugador del mundo. Sabe que yo hablaba con Carniglia respecto de Diego Maradona y él me dice, ahora sale más rápido del drible. Es decir, hace la gambeta y sale con más velocidad que antes. Porque es verdad, antes lo derribaban, ahora no lo podían quitar del camino ni tomándolo de la camiseta. Una jugada parecida así, Fernández en Francia lo alcanza y se la saca. Pero mira el pique que tiene ahora. Ahora, ¿usted qué piensa también en los adversarios en algún esquema suyo no entra Maradona o entra en todo? No, puede entrar en todo. Yo digo que todos los jueves pueden entrar en todo. El asunto es acostumbrarlo. Mira a Bruchaga, está jugando con el número 7. Antes no quería el 7 ni loco porque dice que lo acomplejaba. Bueno, pero ¿qué pasa? Que eso también ustedes tampoco lo querían al estudiante. No, no, no. Con los números, cualquiera. El que nos tocara. El estudiante que le daban el 7 y jugaba de volante con el 7, la gente empezaba a gritar a andar a raya, andar a puma. Sí, pero era otra época que nosotros no le dábamos importancia. Pero mira ahora Bruchaga con la tranquilidad que juega, cómo maduró en tres años. Ahora, Bruchaga es un jugador de un rendimiento irregular porque de pronto pasa a rendir 10 puntos y hay partidos que se quedan 5, se quedan 6. ¿Qué le falta todavía a Bruchaga? Yo creo que ya está. No, no, la experiencia ya la tiene, ya está. A él le falta creerse que se llama Bruchaga, que es importantísimo en cualquier funcionamiento. Cualquier cosa que dice que lo sostenemos a muerte desde que empezamos nosotros. Él empezó con nosotros. Sí, yo lo sostengo a muerte contra mucha crítica. Sin embargo, yo creo que es un jugador fundamental porque es un volante goleador como los que no hay. Bilardo, usted encuentra el equipo cuando ingresa Enrique y ingresa Bartico Chea y eso se da por una circunstancia casual. ¿O usted tenía pensado ir armándolo o las características de estos jugadores se adecuaban perfectamente a los contrarios que le tocaba en turno frente a la Argentina? No, porque jugaron también los primeros partidos. Ya le dije, en el partido con Uruguay jugó Enrique, ¿no? Él jugó Pasculli. Y en el partido con Itáez había jugado muy bien y en el primer tiempo había jugado Borges. Si no se gana esa conducta por parte de los jugadores, esa forma de asignación asimilar, quedarse afuera del equipo puede cambiar, ¿no? Sí, cambia. Es duro. Yo creo que ganando todo va bien. Entonces, fíjese, es como una familia que económicamente está bien, todo va bien. Cuando la familia económicamente está mal, surgen algunos problemitas que no se pueden disimular. Y aquí ganando se disimulan muchas cosas. Yo, si hubo un partido en que no me pude poner nervioso, fue ese, con Bélgica. Sí, yo también estaba tranquilo. Lo había ido a ver a Puebla. Sí, usted salió de un partido y salió corriendo al otro. Sí, fui a ver Bélgica con España y cuando yo quería el alargue, a mí no me importaba que gane uno el otro. Cuando llegaron al alargue, que hizo el gol de España a los 40, estaba con el zurdo López viendo el partido. Le digo, mira, me gustaría alargue, alargue. Cuando vio el alargue, dije, bueno, ahora que van a dar los penales. Llegué a la concentración. Pero usted quería penales y penales y penales dos días. Hasta que se queden ahí. Y después del alargue, cuando llegué a la concentración, dije a los jugadores, somos finalistas nosotros. ¿Sabe cómo lo festejaban los jugadores, no? Usted se fue ese día. No, le voy a mostrar un festejo que no es exactamente ese, sino el del día posterior. ¿Podemos verlo? No sé si lo tenemos, creo que sí. Los festejos del año. A ver. Este fue contra. Después de Bérgica debería haber sido esta. Sí. Al Mirón también hay que destacarla por toda Al Mirón. Se equivocaron. Qué ánimo, ¿no? Sí, ánimo. Está bien, está bien. Además, yo los vi muy serios en el trabajo semanal, muy metidos en una cosa. No estaban tan. Lo único que le pido al equipo es concentración. Estos jugadores bien concentrados lo que tienen que hacer. Ellos saben. Son buenos jugadores. Estaban tranquilos. Tienen toda la poesía de llegar. Tienen toda la poesía de llegar, pero no lo saben. Lo saben de hace mucho tiempo. Lo único que faltaba era esos 30 días. Porque un equipo no se hacen 30 días. Es una mentira. Si usted no sabe todo un proceso, no le sale. Cuchufo, Ruggeri, el Vasco volanteando, pero o Justi, por ejemplo. Pero no los tuvo juntos a ellos. No, pero saben la función porque Justi marcó a Berkauteren, que es un buen volanteador. Sí. Y el otro domingo tuvo que ir encima de Magad, que es un meocampista neto. Entonces son dos funciones distintas. Pero Justi ya esa función la conoce porque la hizo. Entonces en 30 días lo que sirvió fue la unión, estar juntos. El profesor Echeverría los puso al pelo junto a Madero. Estaban desde el punto de vista médico 10 puntos. Así que eso fue lo que ocurrió. Tengo más preguntas, obviamente, y ustedes también tendrán otros interrogantes. Vamos al corte y después seguimos con más material del Mundial y con la presencia de Carlos Viral.